Bueno, buenas tardes. Nos alegra muchísimo estar acá con ustedes. Trataremos, haremos, ya habíamos tenido una discusión muy interesante antes, justamente de este panel, estábamos hablando incluso de venir acá a darles las conclusiones porque la discusión fue muy interesante justamente durante el almuerzo. Como lo mencionaban en la introducción, tenemos unos panelistas muy, muy interesantes, muy calificados para hablar del tema del que justamente vamos a hablar y vamos a hacer algo, una presentación muy corta que básicamente tiene el objetivo de incentivar la discusión. Son unas cuantas diapositivas. Luego, en la dinámica del panel, vamos a hacer unas preguntas, unas preguntas puntuales para cada panelista, de tal manera que hagamos justamente una discusión muy, muy interesante. Entonces, empecemos. Dijéramos que uno de los elementos que vamos a discutir tiene que ver con, fundamentalmente, un concepto que estamos promoviendo hace varios, hace bastante tiempo, desde Función Pública y desde Mintic, por supuesto, que tiene que ver justamente con mejorar la productividad pública. Entonces, la discusión la vamos a centrar en ese concepto y la vamos a centrar en ese concepto desde la perspectiva de cómo ser más productivos en lo público nos ayuda justamente a que los ciudadanos tengan una mejor experiencia. Entonces, vale la pena, en ese sentido, un poco contar una historia, una historia relacionada con productividad. Productividad desde la perspectiva de la organización, no desde la perspectiva del individuo. Entenderán ustedes que todo el concepto de TIC tiene alta incidencia en la productividad organizacional. Desde ese punto de vista, vamos a hablar, a contar una historia de dos personas, de María y Jaime. María y Jaime tienen básicamente, son dos personas muy parecidas, tienen las mismas capacidades, tienen las mismas competencias, son capaces de dar los mismos resultados y básicamente se dedican a producir un producto cualquiera. En este caso, a manera de metáfora, para no meternos desde ya en el tema público, hablamos de que producen pan. Ese pan lo reciben unos clientes y el hecho de que consuman ese pan les genera bienestar. Dijéramos que los dos, en términos generales, son panaderos, pero cuál sería la diferencia, si son tan parecidos, cuál sería la diferencia entre María y Jaime. Entonces, la diferencia crucial es que Jaime forma parte de una organización pesada, compleja, con procesos complejos, con dinámicas que priorizan justamente la complejidad. Y María, por el otro lado, forma parte de una organización ágil, esa organización fundamentalmente se dedica a crear valor. Dijéramos que sería la única diferencia entre los dos. Ahora, para continuar la historia, vamos a ver María y Jaime cómo invierten su tiempo. Entonces, Jaime, básicamente dedica más o menos el 50% de su tiempo a actividades que no tienen que ver con creación de valor. Fundamentalmente asiste a una serie de reuniones que no necesariamente agregan valor, desarrolla una serie de informes que no necesariamente agregan valor, responde peticiones y hace una serie de cosas y en eso consume la mitad de su tiempo. La otra mitad de su tiempo la dedica a producir el producto del que estamos hablando, que es pan, la otra mitad de su tiempo. Por el otro lado, María solamente dedica el 10% de su tiempo a esas otras actividades y el 90% del tiempo lo dedica a producir el producto que se supone debería producir, que es producir pan. Entonces, la pregunta es, ¿quién es más productivo? Pues naturalmente María, en este caso sería mucha más productiva, no obstante, tiene las mismas capacidades de Jaime. Una primera conclusión de esto para los panelistas y por supuesto para el auditorio es que la productividad, si bien depende, la productividad general de una organización, si bien depende de las personas, también depende muchísimo de las características de la organización. Es donde las TICs empiezan a jugar, por supuesto, un rol crucial. Ahora, ustedes preguntarán por qué hablamos de pan. Era utilizando una, insisto, metáfora para introducir el tema de bienes y servicios públicos. Si hablamos de pan o de otro producto menos, digamos, interesante como las bebidas azucaradas, lo único que pasaría si mejoramos productividad en un negocio de estas características, es que básicamente los accionistas mejoran sus resultados. Pero si hablamos de bienes y servicios públicos, tenemos un efecto muy, muy diferente. Las organizaciones públicas producen bienestar, no producen pan ni producen bebidas azucaradas, producen bienestar. Entonces el hecho de que mejoremos productividad pública, el hecho de que mejoremos productividad pública, implica que haya más personas que reciban ese bienestar. No es una junta directiva que recibe, o unos accionistas más bien, que reciben mejores dividendos, sino una sociedad que recibe más bienestar. Ahora, para ya darle paso a los panelistas, vamos a hablar de dos casos que tienen que ver directamente con productividad pública. El primero, con baja productividad pública, el segundo, con alta productividad pública. Un caso que seguramente muchos de ustedes conocieron en algún momento, el de doña Rubiela Chivará, fue un caso que en lo personal me impactó muchísimo y es el caso de una señora que salió en medios, que fue tristemente célebre por el hecho de que no tuvo atención médica, solicitó una serie de citas, no recibió las citas, no tuvo, por lo menos eso es lo que manifiestan los familiares, no tuvo asistencia médica oportuna y terminó muerta en las calles de Bogotá luego de salir de esa cita y se demoraron alrededor de cinco horas en hacer el levantamiento del cadáver. Ella terminó en la calle durante ese tiempo, su familia cerró las vías, una serie de cosas, pasaron una serie de cosas muy complejas. Esa es la materialización en esencia de la baja productividad pública. La variación negativa de bienestar máxima es la muerte de una persona y esa es una de las cosas que genera la baja productividad. Y por otro lado tenemos un caso que muchos de ustedes han visto en redes sociales, muchos lo hemos compartido, muy famoso además, que tiene que ver con el caso de Fukuoka en Japón. Bueno, es un hito muy interesante porque en menos de una semana básicamente hay un daño en la vía muy grande generado básicamente porque se hunde el terreno y al cabo de una semana reemplazan toda la infraestructura y dejan la vía habilitada con las disculpas del alcalde hacia la ciudadanía diciéndoles que qué pena haberse demorado tanto. Entonces, digamos para empezar justamente la discusión, yo creo que utilicemos estos conceptos e iniciemos justamente la serie de preguntas. Entonces, vamos a ir distribuyendo las preguntas entre nuestros panelistas, vamos a empezar con Sergio Martínez, alto consejero de TIC de la Alcaldía de Bogotá. Y la idea con Sergio es que nos cuente justamente cuál es la experiencia general de Bogotá en materia de TIC, justamente en lo que tiene que ver con mejorar la percepción de los ciudadanos. Entonces, Sergio, yo creo que iniciemos. Muy buenas tardes a todos, un saludo especial al señor viceministro que nos acompañan en este foro. De verdad, estamos muy contentos de venir a Medellín y compartir todas las experiencias que estamos haciendo en el distrito. Sabemos que hay un referente muy importante acá en la ciudad con Ruta N. Espero que después de… Espero que ya cuando podamos terminar estos meses que son tan complejos de gestión, pues podamos intercambiar más ideas con el municipio de Medellín. Yo quiero acá armando un contexto muy importante sobre lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer como entidades territoriales desde el punto de vista del sector público y más que todo desde el ordenamiento territorial. Quise traerles, digamos, en Bogotá lo que estamos haciendo en términos generales y yo soy muy amigo después de hablarles de un caso específico. Lo quise hacer así porque, pues, un foro tan corto de políticas públicas nos puede dar mucho tiempo y también poder intercambiar las ideas con los compañeros de otras regiones. Simplemente acá, pues, tienen en el distrito, nosotros tenemos todo un diseño que está enfocado en todos los órdenes de una ciudad digital. Hay un plan de infraestructura que estamos trabajando con el Ministerio de las TIC. Queremos que Bogotá sea un referente para la instalación de conectividad. Hay todos unos temas asociados a economía digital, formación y laboratorios digitales. Esto, conectado con lo que estábamos viendo, creemos que puede comenzar a modificar la mentalidad y la productividad en la ciudad. En la medida en que tengamos mejor conectividad, el caso que nos aterra de la señora que se demoraron cinco horas en atenderla, pues, eso se debe solucionar en una ciudad que tenga un centro comando control eficiente y eso no pasa en Bogotá. En Bogotá vamos a construir en la administración del alcalde Peñalosa un centro de comando control como las mejores capitales del mundo. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver cómo se integran las tecnologías TIC con la solución de los problemas de gestión pública. En los temas también asociados al emprendimiento en innovación son los que queremos desarrollar en todas las localidades que ustedes pueden ver en el dibujito. Yo quisiera resaltar acá algunos aspectos que hemos hecho en estos primeros ocho meses o nueve meses que llevamos en el distrito. Cuando encontramos la oficina y eso después en el transcurso del día, yo creo que lo que han hablado hoy y lo que dijo el señor ministro al inicio del día, pues se ha reflejado la institucionalidad TIC, tiene que adecuarse a las realidades. Nosotros encontramos una institucionalidad TIC que no estaba adecuada a la ciudad de Bogotá. Era una institucionalidad que no refleja ni los actores, ni el ecosistema digital, ni los diferentes agentes involucrados. Entonces, una vez iniciamos el proceso, incorporamos dentro de nuestro decreto, que es el que le da, digamos, el marco a la oficina de la alta consejería, la necesidad de concentrarse en economía digital. Creemos que esto va en línea con lo que está haciendo el gobierno nacional. Somos conscientes que el distrito tiene que desarrollar todo su potencial y más aún si queremos ser una ciudad competitiva y productiva. Aquí es el caso que les quiero presentar. Espero que este caso sea uno de los que estén nominados el año entrante en los premios. Aquí también hago la cuña. Nosotros estamos nominados en un premio de innovación con la plataforma de Bogotá Abierta. Vamos a ver cómo nos va mañana. Pero este es otro porque me parece muy interesante para compartir con todos los compañeros de otras regiones y es la necesidad de comenzar a tener mecanismos que estandaricen las páginas web y el acceso a la información pública. Bogotá es… lo estaba hablando con Fran, que es nuestro compañero del Valle del Cacá. Es una ciudad, pero a la vez puede ser como un departamento. Somos nueve millones, veinte localidades. Hay localidades que son muchísimo más grandes que una ciudad intermedia en Colombia. No solamente la localidad de Kennedy tiene casi un millón y medio, que eso supera muchísimas ciudades intermedia, un millón y medio de pobladores. Entonces, manejar la institucionalidad de Bogotá es como una mezcla entre una ciudad y de pronto un departamento. En ese sentido, y nos pasa muy similar a lo que nos pasa en nuestro país, hay unas entidades públicas que están muy desarrolladas y otras entidades que ni siquiera… y esto pues me cuesta mucho trabajo contárselos, pero lamentablemente es así, que ni siquiera tienen páginas web. Entonces, es terrible que en el pleno siglo XXI, entidades de nuestro distrito y nuestra ciudad no hayan podido, digamos, avanzar en este tema tan esencial. Lo que queremos ahorita es, con una plataforma diseñada a partir de todo un estudio y toda una gestión de open source, de software libre, comenzar a estandarizar los sitios web de las entidades distrituales. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque debe cumplir todo lo que está haciendo el gobierno en línea. Queremos además que vaya mucho más allá en los términos de usabilidad y queremos además que sea con un componente tecnológico y normativo. queremos que esta plataforma después sea un sello para cumplir la ley de transparencia, que esta plataforma, cuando el MINTIC haga las evaluaciones de gobierno en línea, pueda, digamos, validarla y poder usarla. Y tiene detrás un componente que a mí personalmente me gusta mucho, que es el que trabajamos todos en nuestro sector, y es que vamos a hacer el soporte de las páginas a través de una red colaborativa de los webmaster del distrito. Entonces, como pueden ver, a partir de un problema sencillo, que es poner páginas web, logramos una solución que no es costosa, que no implica, digamos, uso importante de recursos públicos, integramos economía colaborativa y le damos a la ciudadanía un canal para, como tú dices, tener productividad, tener gestión pública eficiente. Aquí, bueno, esto creo que ya lo mencioné. Hay unas ventajas a quienes benefician. También, pues, esto ya se los conté. Aquí quiero resaltar que tenemos que trabajar muchísimo en nuestro país en la estandarización. Yo soy de los que cree que uno cuando está en un municipio, llámese Medellín, Bogotá, frente al ciudadano debe ser la misma cara y no poner al ciudadano a comenzar a mirar un organigrama si tengo que ir a la Secretaría de Salud, de Hacienda, de Desarrollo, para hacer un trámite. Creo que debemos trabajar en esos aspectos en muchas entidades. Acá, para finalizar rápidamente, quiero contarles el alcance que hemos tenido en nueve meses de la plataforma. Logramos 54 solicitudes. Ya hemos implementado 39. Entre ellos, los invito, pues, está el sitio del Metro de Bogotá. Como ustedes saben, los estamos trabajando acá con Medellín porque se firmó un memorándum de entendimiento entre los dos alcaldes y queremos que nuestro metro recoja la mejor experiencia y qué mejor experiencia que la ciudad en que estamos. Y la idea es que ya están implementados 14 sitios en pleno, digamos, funcionamiento. Acá tengo unos pantallazos de los casos de éxito, pero quería contarles rápidamente lo que podemos hacer con muy pocos recursos, de manera sencilla y que puede tener un impacto muy, muy importante para la comunidad y para el distrito. Muchas gracias de nuevo por el espacio que nos dan para contar esta experiencia. La invitación es que también a todas las entidades territoriales que quieran trabajar con nosotros e intercambiar información. Para eso estamos y muy, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, Sergio, mil gracias. Interesante perspectiva. Como lo mencionaba, los trámites son unos de los… Además de todo lo interesante de lo que nos mostraste, el tema de los trámites, son uno de los aspectos más sensibles del trato con los ciudadanos. Es decir, a través del trámite los ciudadanos forman su perspectiva de qué es lo público. Entonces, el mejoramiento de los trámites estoy seguro que va a ser muy interesante si logran avanzar hacia allá, o si siguen avanzando hacia allá, más bien. La siguiente pregunta es para Jorge Bejarano. Básicamente, esta es una pregunta muy interesante. Difícil de responder, pero muy interesante. ¿Por qué son tan importantes los CEOs para las organizaciones públicas? ¿En qué radica su importancia? ¿No estaba preparado? Bueno, básicamente, pues ayer nuestro viceministro se llama Martín. Dice Martín saboteando las presentaciones, hombre, como raro. Básicamente, ayer el señor viceministro nos hizo una muy inspiradora presentación donde nos presentaba cuáles eran nuestros retos y yo simplemente quiero utilizar este espacio para refrendarlos y no dando tanto, digamos, la visión de lo que hemos hecho, sino hacia dónde tenemos que ir. Y justamente el primer elemento y mensaje que quiero dar es que la relevancia, como pasa mucho en los cargos públicos, no la da el título, sino la capacidad de la persona, como lo dijo el ministro y lo dijo el viceministro también, para creerse de lo que lo estamos empoderando, para que se apersone del proceso de transformación. Y es el verbo que más hemos usado en el Summit. Yo estaba mirando trinos y mirando como que estaban captando las redes sociales y el verbo que más se está usando es transformar. Y eso significa que estamos haciendo la tarea, por lo menos bien en el sentido de posicionar los mensajes. Entonces, el primer elemento por el cual resulta tan clave los CIOs es por ese reto que tienen de poder transformar, en el caso de las entidades cabeza de sector, por ejemplo, el rol que tiene que asumir tanto Frank como Sergio, pues, que tienen a cargo entidades territoriales y que van a tener que interactuar con un equipo de personas, lograr transformar esas entidades y los sectores a través del uso de las TIC y los que tenemos responsabilidades en el marco de instituciones individuales, hacerlo propio. El segundo elemento es lograr procesos de apalancamiento en cuanto de todo lo que son objetivos que ya están plasmados en los planes de desarrollo en los cuales ya muchos de los que tienen los actuales gobernadores y alcaldes ya están incorporando componentes TIC, que eso es muy importante. Fue un ejercicio de acompañamiento que hicimos a través de la Dirección de Promoción de TIC del Ministerio y que también acompañamos desde otras direcciones para que esos objetivos de los planes de desarrollo, que es donde realmente está plasmado, donde debería estar plasmado lo que la administración territorial quiere hacer, tenga total soporte y apalancamiento en tecnologías de la información. El otro elemento importante es el de innovación. O sea, claramente el hecho de entender que las tecnologías están evolucionando, veíamos con el señor viceministro en ICA una conferencia excelente, muy seguramente vamos a hacer algún tipo de resumen, seguramente con el programa de televisión, con el viceministro, para que ustedes tengan esos clips de video y vean cómo ya hoy no se está hablando ni siquiera de Big Data, de Internet de las cosas, no, ya estamos hablando de robótica, drones, inteligencia artificial, vehículos autónomos, o sea, toda una cantidad de realidad aumentada, una cantidad de tecnologías que ya nosotros deberíamos estar viendo cómo nos pueden ayudar a resolver problemas públicos, no por usarlas como moda, sino porque son realmente instrumentos que pueden cambiar la forma en que interactuamos con los ciudadanos. Y de esa manera entender que nuestra función es generar valor público, no enredar las entidades con los procesos súper complejos que Armando nos compartía y que los podemos resolver usando las TIC. Y el último es entender ese ejercicio que ya entendió el Alcalde Mayor de Bogotá en el sentido de transformarse para poderse integrar a la economía digital, una economía que hace uso del conocimiento, una economía que requiere un aparato, un ecosistema de emprendimiento basado en datos y todo este tipo de cosas que es capaz de desarrollar una cantidad de productos y de soluciones basadas en nuevos métodos de procesamiento de información. Esos básicamente, digamos, los elementos que quería resaltar respecto a esa pregunta. Bueno, muchas gracias. Parece que sí estabas preparado. Sí, dio la impresión. Bueno, dijéramos que es muy interesante el planteamiento, vale la pena tener en cuenta lo que mencionaba Jorge, de las TIC como instrumento para generar valor público. El concepto de valor público es un concepto bastante fuerte con el que seguro la mayoría estamos familiarizados. La siguiente pregunta es para Ricardo Larte. Es también una pregunta muy importante y tiene que ver con qué pueden hacer básicamente nuestros jefes de información para mejorar la productividad de las organizaciones, fundamentalmente de las organizaciones públicas. Bueno, gracias Armando. Creo que tenemos unos slides acá puestos. Perfecto, listo. Bueno, lo primero que quiero compartir es que es Sionet, porque ustedes dirán, bueno, soy aquí como el diferente. Sionet es una red de colegas y amigos, Sios, que funcionamos en todo el mundo y junto con mi equipo de trabajo cubrimos el norte de Latinoamérica. Entonces, tenemos colegas como ustedes que están en el sector público y en el sector privado y lo que nos quita el sueño en Sionet es cómo apoyamos su rol, su trabajo como CEO, como IT Manager en sus organizaciones para que utilicen más la tecnología y puedan impactar cualquiera que sean sus organizaciones. Pero, volviendo con la poca preparación de Jorge, Jorge mencionaba que había que, que el verbo era transformarse. Entonces, yo creo que antes, Armando, hay que contestar una pregunta de eso. Bueno, ¿por qué tenemos que transformarnos? ¿Por qué no seguimos en la posición de confort? Y la respuesta parece ser muy obvia y es que el mundo, es también una frase cajón, cambió. Hoy los consumidores, bueno, aunque mis tías sigan haciendo cola en los bancos porque ellas necesitan socializar y les encanta ir a hacer la cola en el banco, es un programa para ellos. Pero hoy se calcula que en los siguientes tres años el 80% de los consumidores del planeta van a ser los millennials. A propósito, ¿cuántos millennials hay en este recinto? ¿Sí? Bueno, o que piensan como millennials. ¿Cuántos tienen corazón? Perfecto. Pero bueno, el punto es este, que esto no es una moda, es que si no transformamos nuestras organizaciones, sea públicas o privadas, estos señores quieren abrir la cuenta de Bancolombia a través de Facebook. Estos señores quieren, digamos, tener sus servicios públicos a través de las redes. Entonces, este es un consumidor absolutamente digital. Esa es la razón por la cual tenemos que transformarnos. Quiero compartir algunos conceptos, ¿no? De, digamos, de lo que puede hacer un CIO, ¿no? Esta gráfica es muy diciente, ¿no? Muchos de los que trabajamos en tecnología tendemos a caer en la, digamos, en la trampa de la tecnología, estar enredados. Nos gusta ser cacharreros, ¿no? Pero resulta que hoy tenemos que pensar diferente. Hoy tenemos que desarrollar otro tipo de impactos, ¿no? Tenemos que pensar mucho más en cómo aportarle a nuestras organizaciones. Y por otro lado, tenemos que seguir manteniendo nuestros hard skills, nuestro conocimiento en tecnología, por supuesto. Estoy seguro que muchos de los CEOs de IT Managers que están acá son muy buenos en la tecnología. Pero hay que desarrollar otros skills, otras habilidades. Como lo decían algunos de los headhunters que los invitamos a los encuentros que tiene Sionet, es que si no evolucionamos como CEOs, vamos a ser como los dinosaurios. O sea, desaparecemos. Entonces, tenemos que seguir manteniendo esa máquina tecnológica funcionando, pero hay que desarrollar otras habilidades. O como me decía el CIO del canal de Panamá, el CIO del canal de Panamá, en realidad no se había ganado el C-Level, no estaba en el primer nivel del canal hace algunos años. Y yo le pregunté, bueno, Tito, ¿cómo hiciste para ganarte el C-Level? Pues me mostró todo su plan de cómo desarrolló otro tipo de habilidades, pero al final me dijo, mira, la manera como me gané el C-Level fue invitando a mis peers a jugar billar. ¿Qué significa eso? Que hay que desarrollar este tipo de habilidades de comunicación, que no se entiendan, por supuesto que compartan esos proyectos, que tengamos muchos amigos dentro de nuestro staff, ya sea una secretaría, una alcaldía o una gobernación. Pero yo creo que, para finalizar, es el momento de los CEOs. Tradicionalmente, el rol del CIO ha sido como el portero del equipo. Es un área de servicio, por tradición. Cuando el equipo va bien, no fue el portero el que metió los goles, fueron los delanteros. Y cuando el equipo va mal, ahí sí los de tecnología tenemos un problema, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué te dejaste meter el gol? Pero hoy el rol tiene que cambiar, desarrollar estas otras habilidades, impactar más nuestras organizaciones. Y vamos a decir, si no vamos a ser un Ronaldo o un Falcao, que ojalá haga más goles, pero que podamos ser como un 10 y de vez en cuando hacer goles. Pero yo quería, Armando, ya para terminar, destacar que esto sí se puede. Digo que es el momento del CIO, el viceministro ayer nos compartía cómo en organizaciones como Banco Colombia, la cabeza de la organización viene del área de tecnología. Pero aquí tenemos a William Medina. William Medina hace algunos años de Castilla a la Nueva era el CIO, ¿no? Y hoy es el alcalde, hoy es el CEO de su ciudad. Y estoy seguro que William, ahora lo podemos entrevistar, pero de seguro utilizó esas habilidades hard que tenía, porque recuerdo que hicimos un proyecto alrededor de Wimax hace algunos años allá en la ciudad. y hoy, bueno, hoy está liderando su ciudad. Entonces, yo creo que se puede. La tecnología es lo único. ¿Sí? La tecnología es lo único. Sí, exactamente. Entonces, sí se puede. Es el momento de que, ¿por qué es el momento del CIO? Porque somos los que sabemos de lo que se necesita, de la tecnología. Hay que desarrollar las otras habilidades y yo creo que, Armando, vamos a estar ahí. Muchas gracias. Maravilloso. Yo creo que la conclusión o el eje central de lo que mencionaste tiene que ver con habilidades blandas y vale la pena tener en cuenta ese mensaje justamente con respecto a lo que nos mencionaba Ricardo. La siguiente pregunta va para Frank Ramírez. Básicamente ya oímos la experiencia de Bogotá que nos contaba Sergio con respecto o de la que nos hablaba Sergio en su presentación. Entonces, ahora queremos preguntarle a Frank básicamente por retos. ¿Cuál es el reto más grande que tiene el Valle del Cauca en lo que tiene que ver con mejorar la experiencia de los ciudadanos? Bueno, muy buena tarde a todos. Yo quisiera, pues aquí con el permiso del moderador, hacer un par de preguntas antes al auditorio. Entonces, primero aquí levántame la mano a los que nos gusta viajar fuera del país. ¿Levanten la mano? ¿Al viceministro no? ¿Cuántos de los que están aquí nos gusta o nos gustaría tener una casa nueva? ¿Comprar una casita? ¿Un apartamento? El que tenemos ya nos quedó chiquito. ¿Y cuántos de los que están aquí les gustaría hacer largas colas para poder cumplir con esos sueños? ¿Alguien levantó la mano? Por error. Un amague, como dice uno en el fútbol. Miren la connotación. Si usted respondió afirmativamente las dos primeras preguntas, es porque como ciudadanos tenemos sueños, tenemos sueños, como ciudadanos, ciudadanos tenemos necesidades y queremos que sean resueltas. Pero también, como ciudadanos, y voy a la tercera pregunta, queremos que se haga la cosa siempre más fácil. Entonces, el mayor reto que tenemos en la gobernación del Valle del Cauca y creo que es un reto compartido en todas las administraciones territoriales es poder tener una buena gobernanza. ¿Y qué es gobernanza? Buen gobierno. ¿Y qué significa buen gobierno? Pues, satisfacer las necesidades de nuestro cliente, que nuestro cliente es nada más y nada menos que los ciudadanos. En ese orden de ideas, por ejemplo, les voy a contar para las dos primeras preguntas dos cosas que hemos hecho en la gobernación. Número uno, para que la gente pueda viajar necesita pasaporte. Yo creo que fuimos noticia nacional y fuimos tendencia nacional a comienzo de año las largas colas de la gobernación del Valle para sacar un pasaporte. Hasta piedra le dieron a la oficina de pasaportes. ¿Por qué? Porque había demasiado trámite, demasiado engorroso sacar el pasaporte. Hoy en día, gracias a una voluntad política, porque eso hay que partir de ahí, a una decisión institucional y a tener un equipo encargado del tema, logramos tener el trámite inteligente y accesible de pasaportes etapa uno. Y la gente hoy puede hacer su pago en línea porque no lo podía hacer, la gente hoy puede pedir su cita en línea y el ciudadano ya un trámite que era un paseo como el de las abuelas, vamos a sacar pasaporte, ah, bueno, pegamos el día. Ya va diez minutos antes de su cita, hace su cita y sale como se dice, listo para para que le entreguen posteriormente su documento. Pero también con el tema de la vivienda encontramos en el departamento que mucha gente está siendo estafada. Incluso yo veo ahorita la propaganda de la superintendencia de notario y registro que le dice a la gente, mire, cuando usted compra su casa, ¿sí lo han visto? Ojo, que si no hace el registro, el impuesto, pues su casa no es suya. Mucha gente estaba contentísima gastando de la plata de toda la vida de sus ahorros, compró Ucas y salió con la escritura de notario bajo el brazo, tengo casa. Mentiras, no tiene nada. ¿Cuándo el inmueble es suyo? ¿Cuándo usted está registrado en la oficina de instrumentos públicos? Nosotros detectamos eso, detectamos que había un sinnúmero de gente que estaba haciendo estafanes de sentido, pero también que la gente por ahorrarse ese impuesto se veía afectada por eso y nosotros nos veíamos afectados porque no estaba entrando la platica. Implementamos con la banca y con todas las áreas del interior la boleta fiscal inteligente y ya acabamos la boleta fiscal que para los que conocen Cali, Cali, muy cerca al centro hay una zona que se llama San Nicolás que es donde están las imprentas, la boleta fiscal la hacían en San Nicolás. Entonces ya acabamos con eso, colocamos una boleta digital, virtual y la gente ya en la notaría de una vez sale con su escritura, hace el trámite de su impuesto y a nosotros, en eso está muy contenta mi señora gobernadora, nos aumentó en miles de millones de pesos el recaudo de ese impuesto. Entonces, para cerrar, el reto es poder entender cómo las problemáticas de los diferentes sectores que se tienen que son reales las podemos resolver a través de soluciones mediadas por TIC. Y aquí es algo solo para terminar muy importante lo que nos mencionaba ayer el viceministro y lo que mencionaba Jorge. Aquí es importante que los que estamos hoy en la tarea de CIOs podamos ayudar a entender que hay que hacer dos cosas básicamente. Uno, cómo desde el área de TI le genero valor a mi negocio, le genero valor no a lo que hacemos el sinomático que arregla los computadores y que pone el internet cuando se le cayó, no, cómo generamos valor a la entidad. Pero el otro y aquí sí reitero esto es algo que lo hemos venido extrayendo del ministerio, cómo aportamos para esa transformación social, cultural, económica y política de nuestra región y de esa economía digital. Entonces, cómo las TIC se vuelven transversales para transformar el territorio y por ende los habitantes del mismo. Muchas gracias, Frank. Muy interesante conclusión, además, igual de interesante lo relacionado con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos que es el eje central justamente de este panel. La siguiente pregunta va para Carlos Bolívar, dijéramos que Carlos tiene una perspectiva un poco diferente a la de los demás miembros del panel, entonces, desde ese punto de vista le vamos a hacer la pregunta difícil. La pregunta difícil tiene que ver con ¿qué pasos debería seguir una organización pública que quiere mejorar su productividad? ¿Cuáles serían esas etapas? ¿Qué debería ser? Ok, perfecto. Estoy de acuerdo con la diferencia. Pero no creo que está tan difícil y no creo que con lo que he escuchado estemos tan lejos de eso. en general, transformar una organización, y es la palabra que más se escucha, de hecho, hasta acaban siendo títulos de las personas en las organizaciones hoy en día, tiene que pasar varios hitos, hay que pasar varias etapas en las organizaciones para lograr esa transformación. No creo que sean tan diferentes en el tema público, pero arranca, lo primero que arranca es con una voluntad ejecutiva de que haya una transformación. Esa voluntad ejecutiva uno la puede encontrar en los elementos de ustedes, puede ser en el gobierno, puede ser en un decreto que impulse la transformación, o puede ser en un área, una entidad, un municipio que decida que quiera hacer una transformación. Pero lo segundo y lo más importante de esto es ¿qué es la transformación? Cuando estamos hablando de esta transformación, ahí empiezan a haber los elementos en la mentalidad y en el manejo de las personas que son supremamente importantes. La transformación tiene que ver en dejar de ver nuestros procesos en el cumplimiento de unos prerequisitos internos y empezar a ver qué es lo que necesita nuestro usuario o nuestro ciudadano, en el caso de lo que estamos hablando aquí. Por ejemplo, los temas que estabas mencionando anteriormente pueden ser parecidos a los mismos temas que pasan en un banco. La gente no quiere hacer fila en un banco, ¿cierto? La gente, ¿ya? Pero hay gente que le encanta hacer eso. Entonces hay que crear esas experiencias y pensar en esas dos para que sean, para que sean maravillosas. Entonces nosotros tenemos que pensar en cómo debería ser mi atención en salud para alguien y sentarme y pensar y ponerme en los zapatos de esa persona y cómo hacer de esa experiencia una experiencia memorable. Cómo hacer de cada una de las interacciones que las personas tienen de una experiencia memorable. Ahora, ¿dónde va a surgir eso? Eso no va a surgir en la cabeza del estratega que dijo necesitamos esta transformación. Eso va a surgir realmente y ahí es donde el perfil de la persona de tecnología tiene que cambiar a un perfil más humano, un perfil que esté liderado por lo que se llama la experiencia del usuario. El caso que tú mencionaste del pasaporte es pensar en esa persona que estamos utilizando. ¿Qué es lo que va a dejar una experiencia memorable? Estamos pensando en la persona que quiere recargar su tarjeta para tomar el transporte público. ¿Qué hacemos que eso sea memorable? O incluso invisible si esa es la necesidad. Entonces eso implica quitarnos de los pies de tecnología y empezar a pensar en los pies de las personas que usan los servicios. Cuando empezamos a hacer eso ¿cierto? Que esa es digamos la segunda etapa poner la experiencia del usuario por encima de todo nos damos empezamos a mirar hacia adentro y nos podemos dar cuenta que la tecnología puede resolver un porcentaje importante pero que hay otras cosas donde las buenas de tecnología tienen que empezar a influir y son los procesos de las empresas si empezamos a voltear hacia adentro y nos encontramos con esa mapa de procesos que vos mostraste de 60 cosas podemos poner una maravillosa tecnología de front podemos poner maravilloso algo pero si adentro las personas tienen que seguir haciendo un montón de cosas para llegar a obtener el servicio no vamos a poder transmitirle ese valor que queremos entonces tenemos que ahí es donde la palabra transformar toma sentido porque ahí es donde tenemos que pisar esos callos que duelen donde tenemos que decir venga esto lo venimos haciendo así hace 20 años hace 30 años como lo podemos hacer mejor y entra el cuarto factor que es el factor de cultura para que haya una transformación y la transformación no sea una como quien dice una cosa de 5 minutos sino una cosa realmente estructural hay que involucrar a todos los actores de los procesos a transformar en el proceso de transformación listo a todas las personas que de una u otra manera van en el proceso muchos de los servicios o las cosas que nosotros prestamos tienen a un médico o tienen en su momento a un implementador o a un instalador de un acueducto o tienen a una persona que tiene que interactuar de cara a entregar un servicio cuando vamos con tecnología es muy sencillo uno pasar eso por alto y decirle a este lo metemos en un entrenamiento y cuando vamos a implementar esos procesos no alcanzamos el objetivo transformacional que estamos buscando porque no estamos involucrando a esas personas en el proceso final de transformación entonces transformar implica involucrar a todos en ese proceso eso es duro eso es doloroso eso tiene sus temas pero ahí es donde tiene que surgir y si ustedes lo ven a través de todas áreas un liderazgo de alguien en la organización que pueda ver eso y ese liderazgo las personas de tecnología son llamados a asumirlo y a manejarlo y eso completa el ciclo de la transformación y realmente lo único que ustedes necesitan para transformar es esa voluntad de querer hacerlo y enfocarse en la primera etapa de transformación en algo pequeño que ustedes puedan que ustedes sepan que lo pueden conseguir porque ese éxito y ese resultado ese pequeño proceso que dentro de su organización dentro de su alcaldía dentro de su estretaría pueden llegar y transformar se vuelve el ejemplo positivo cuando están involucrados todos y empieza un ciclo de transformación que realmente ustedes se van a dar cuenta se vuelve un proceso natural ok muchas gracias Carlos yo creo que dijiste una cosa muy interesante entre todo lo que dijiste dijiste algo que fue especialmente representativo para mí fue hacer memorable la experiencia de los ciudadanos memorable por supuesto desde el punto de vista positivo yo creo que ese es un reto importante muchos recordamos trámites y recordamos filas y recordamos procesos no por ser necesariamente positivas sino por lo contrario sería muy interesante que la experiencia de los ciudadanos fuera tan buena que la recordaran justamente por eso vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas una segunda ronda de preguntas que yo creo va a ser muy corta dado el tiempo que tenemos en el conversatorio en el panel o en la discusión y la primera de nuevo conservando el orden que traíamos va para Sergio Martínez recogiendo todo lo que han dicho nuestros panelistas quisiera Sergio que nos dijeras o nos ayudaras a establecer qué se podría hacer desde las TIC para avanzar hacia estándares como los estándares logrados en Fukuoka en Japón pregunta difícil bueno sí porque los japoneses son los japoneses no pero yo quisiera ahorita resaltar un caso que estamos viviendo en Bogotá que recientemente también lo estamos trabajando en la alcaldía y es como ustedes saben para construir el metro antes de hacerlo se va a hacer una planeación y se va a hacer un traslado anticipado de redes nosotros desde la alcaldía mayor estamos liderando con todas las empresas de servicios públicos de la ciudad del gas de energía de TIC de TV claro UNE Movistar todas unas mesas porque lo que queremos es que mientras sale la licitación de la construcción del metro se haga de una vez el traslado de las redes y ese traslado está georreferenciado por un software que nos está prestando el acueducto digamos ahí yo creo que podría dar un inicio a lo que tú has planteado yo no creo que el caso de Japón sea simplemente porque son más eficientes o trabajaron de noche o porque son japoneses yo creo que la ventaja que tienen las ciudades más desarrolladas frente a las colombianas es que hay planeación en las ciudades y orden planeación es decir se saben las redes que están debajo de esa calle está todo milimetracamente levantado el inventario uno en Bogotá pues va a hacer una obra y nosotros tenemos ahorita un caso emblemático de digamos de desidia que hay que pues decirlo así que es el del deprimido de la calle 94 en donde se hicieron 50 metros y no se ha podido terminar porque precisamente cuando se empezó a hacer la obra se encontraron con un tubo madre del acueducto y una cosa es trasladar una red de fibra óptica y digamos la gente puede aguantar que le quiten a uno el teléfono el internet o la televisión pero trasladar un tubo madre del acueducto que puede representar un problema de orden público y grave para la ciudadanía entonces para responder tu pregunta yo sí creo que la planeación es clave y la planeación de la ciudad es en el futuro y más como lo decía Jorge Protono ni en el futuro sino en el presente se debe hacer con datos en Colombia estamos muy atrasados en Bogotá así lo estamos y tenemos una agenda especial para trabajar los temas de datos abiertos datos abiertos que además deben después nutrir todos los análisis de Big Data y todo lo que se está haciendo en otras ciudades del mundo para que estos casos que cuando se tiene la información se tiene el inventario simplemente ya entra a ejecutar la autoridad municipal o la autoridad respectiva civil y corregir el problema si no hay planeación es imposible y ahí quisiera digamos ya para resaltar que la planeación en Colombia se hace con un instrumento que todos debemos trabajar en conjunto y que es clave en el sector de TIC y que pues el ministro nos lo ha reiterado varias veces y es el diseño de los POT si no diseñamos planes de ordenamiento territoriales acordes con las realidades tecnológicas con la visión de ciudades inteligentes con una visión que permita usar las mejores tecnologías pues lamentablemente vamos a tener más casos como el de la 94 el de la señora y cada vez nos vamos a parecer menos al de esta ciudad de Japón entonces yo creo que mi mensaje es que el gobierno digital y el gobierno que debe avanzar es el uso intensivo de los datos muchas gracias Sergio nos acaban de anunciar que nos quedan 10 minutos entonces vamos a tener que ser muy concretos en las respuestas la siguiente va para Jorge Bejarano y básicamente es el matiz con respecto justamente a lo que le preguntábamos a Sergio entonces a Jorge le vamos a preguntar ¿qué podemos hacer desde las TIC para garantizar que no vuelvan a ocurrir casos como el de Rubiel la Chivará? bueno tampoco estaba preparada ahí está bueno para que no le pase no pasara lo que le pasó a doña Rubiel la Chivará que en paz descanse miren como el ministerio ha previsto dentro de la ruta para la excelencia que es donde priorizamos los trámites más importantes para el ciudadano dos en particular que están resaltados con las flechas en rojo uno el tema de historia clínica electrónica eso habría facilitado procesos de atención independientemente de cuál fuera la institución prestadora de salud en ese tema pero también el otro como lo decía Sergio relacionado con los centros de comando y control nosotros lo tenemos todo marcado dentro de un componente que se llama sistemas integrados de seguridad y emergencias tanto a nivel territorial como nacional o sea quiero decir y esto está hecho desde antes de que hubiéramos tenido que perder esa y muchas otras vidas porque eso solamente es un caso y para eso cuatro mensajes uno el gobierno nacional ya tiene instrumentos y el ministerio los ha puesto a disposición y uno muy importante es el marco de referencia de arquitectura empresarial entonces lo que deberíamos hacer desde las entidades es utilizar esos lineamientos que nos dicen tengan sistemas de información que interoperen todo lo que pasó con este proceso de atención fue precisamente la indisponibilidad de información la imposibilidad de dar un adecuado tratamiento a la misma para poder hacer el proceso de atención la segunda priorizar todo lo que tiene que ver con desarrollos de interoperabilidad en función de aquellas que requieren o que generan perdón el mayor impacto en función de beneficio entendiendo que esos servicios deben articularse en función de las necesidades de los ciudadanos y no de las entidades o sea nosotros tenemos que quitarnos esa miopía institucional que muchas veces nos tenemos que no nos deja ver más allá de lo de la entidad y entender que la prioridad debería fijarse en las necesidades del ciudadano y no las de la entidad y obviamente posicionar en la alta dirección el impacto de lo que hacemos y de lo que no hemos hecho yo creo que cuando uno llega con este tipo de casos emblemáticos y se sienta en un comité directivo y le decimos al ministro o al director del departamento o al alcalde mire que por cuenta de la información que no tenemos alcalde es posible que se nos presenten 200 muertos allí en la vereda no sé qué porque vamos a tener una inundación porque no tenemos un sistema de alerta temprana para evitar que una corriente nos acabe esa parte del municipio en ese momento es posible que las cosas sucedan entonces necesitamos posicionar en la alta dirección esos mensajes eso es básicamente el tema Muchas gracias Jorge, sí bastante concreto y otra vez no estabas preparado La siguiente pregunta es para Ricardo y básicamente tiene que ver con lo que nos mencionaste o con tu respuesta de hace rato nos hablaste de las habilidades blandas diéramos que además de las habilidades blandas ¿cuál sería la estrategia de oro recomendada para que los CEOs se inserten exitosamente en las organizaciones públicas? Bueno lo primero es creérselo o sea que si no te lo crees nunca lo vas a lograr o sea soñártelo yo diría que dos que pensar de que no estás solo probablemente bueno yo no conozco un diplomado que diga desarrollo de habilidades blandas para los CEOs no pero eso si se puede lograr a través de redes de comunidades de intercambiar experiencias y yo creo que lo que está sucediendo aquí desde ayer y toda esta semana tiene que ver mucho con eso como no estamos solos podemos intercambiar que te ha funcionado que no ha funcionado entre los diferentes instituciones o los diferentes CEOs de instituciones de gobierno así que yo creo mucho en eso creo mucho en que las redes son una generación de inteligencia colectiva y eso es bueno esto no es una publicidad de aparación pero eso es lo que hacemos en esta red esta es una red global en donde ustedes como CEOs de Colombia se pueden conectar con otro colega en España o en Alemania o en Brasil y ese intercambio de información estoy seguro que les beneficia mucho Muchas gracias Ricardo seguimos con Frank ahorita nos hablaste de la importancia de satisfacer las necesidades de los ciudadanos en ese sentido queremos hacerte la siguiente pregunta ¿de qué manera los territorios pueden superar años de complejidad y deficiencias en la calidad del servicio que les prestan las organizaciones públicas a sus ciudadanos? Bueno para responder muy rápidamente yo lo digo en dos frases que ya las vamos a explicar brevemente fortalecimiento de la institucionalidad y consolidación de ecosistemas eso es la frase clave ¿qué se puede hacer y qué estamos haciendo nosotros en el departamento del Valle del Cauca? muy rápido número uno hemos venido fortaleciendo no solamente la institucionalidad de la gobernación sino de los municipios para que en cada uno se tenga un secretario TIC un director TIC un jefe de oficina TIC alguien doliente de las TIC y que vea las TIC como lo decía yo hace un momento en sus dos ámbitos de gestión la gestión interna y la gestión externa que le quepa en la cabeza lo que es dar valor a la entidad y llegar a la economía digital del territorio pero en ese orden de ideas por ejemplo yo aquí quiero recalcar que hemos hecho una cosa fundamental y quiero darle reconocimiento al señor viceministro que está aquí porque nos ayudó mucho en un proyecto de ordenanza que presentamos a la asamblea y hoy tenemos la política TIC del Valle del Cauca que creería que es la primera política TIC a nivel regional pero también en esa política TIC incorporamos algo y aquí también tengo que mencionar mis compañeros de Tuluá de UGA un asesor de Cali que estamos consolidando un comité TIC departamental donde van a tener presencia los 42 CIOs de los municipios y el CIO del departamento y esto para qué para poder llegar a este ecosistema que tiene básicamente ahí lo pueden ver las TIC como un dinamizador de seis líneas de acción que está contemplado en nuestro plan de desarrollo en donde la primera estrategia es consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador pero para poder llegar a eso necesitamos que las TIC sirvan para la competitividad el cierre de brechas el fortalecimiento institucional el buen servicio al ciudadano la sostenibilidad ambiental e incluso para la consolidación de la paz teniendo en cuenta unos puntos de inflexión que son el ecosistema digital que ya el ministerio ha explicado ampliamente y todos conocemos llegar a usuarios infraestructura servicios de aplicaciones pero priorizando sectores donde las necesidades son más reales son más latentes y que también son sectores valga la cuña donde hemos identificado que no solamente el ministerio TIC sino otros ministerios pueden tener recursos para ayudar a apalancar en la construcción de esa necesidad TIC y educación TIC y salud TIC y agro TIC y turismo TIC y gobierno que es una gran sombrilla para mirar casos por ejemplo de movilidad seguridad discapacidad y aquí podemos ver ejemplos de lo que estamos haciendo en el Valle del Cauca por ejemplo aquí recalco lo que tú lo está haciendo un tema muy importante en el tema de movilidad y más arriba entonces teniendo algo que nosotros hemos llamado los factores claves de innovación que también los han mencionado aquí que son esas tendencias tecnológicas que son importantes en esa consolidación de ecosistema el Big Data el Cloud el Internet las cosas la seguridad la movilidad las ciudades inteligentes los Living Labs y el Open Data y por último que es lo más importante siempre digo yo de todo el cuento que yo puedo echar las cuatro patas de la mesa que está ahí los actores que intervienen en ese ecosistema la comunidad el Estado la empresa y la academia en esa articulación vuelvo y termino con lo que arranqué se basa fortalecimiento institucional y consolidación de ecosistemas muchas gracias Frank antes de darle la palabra a Carlos les voy a pedir a los panelistas que piensen pensando en la recomendación que nos hacías antes de venir al panel antes del almuerzo yo creo que cada uno piense en un titular de prensa de su intervención que además no tenga más de 150 caracteres pregunta difícil o recomendación difícil entonces vayan pensando en ese resumen para Carlos la pregunta tiene que ver con lo siguiente desde la perspectiva privada ¿cuál es el reto más grande que tiene lo público en materia de TICS? bueno creo que uno de los temas más importantes cuando estamos hablando de la función pública hacia lo privado es crear elementos que permitan el desarrollo y aumenten la competitividad general de las áreas que compartimos que es el país en general entonces yo creo que así como la función del Estado muchas veces es crear una carretera para habilitar un sector y llegar a un sitio que no tiene todavía digamos el nivel de desarrollo posible tenemos que hacer el símil de eso en la tecnología y hay mucho más capacidad de generar de generar ingresos y crecimiento y bienestar para un país en la inversión fuerte en los temas tecnológicos entonces yo creo que tenemos que crear temas como estos ecosistemas temas como apoyar al emprenderismo temas como crear algunos elementos que no van a ser digamos rentables o visibles en los P&G de las organizaciones pero que van a empezar a crear unos sistemas que van a permitir el desarrollo de las capacidades de competitividad para las organizaciones del futuro entonces yo creo que eso digamos debería ser uno de los temas más importantes que deberían ver las organizaciones aunado a eso existen muchos servicios que están que son de carácter de gobierno y esos servicios necesitan empezar a hablar en un mundo interconectado listo y ese mundo interconectado crea unos niveles de integración entre las empresas entre el nacimiento de nuevas empresas muchas startups muchas empresas sólidas que pueden permitir un nuevo desarrollo de un nuevo modelo económico entonces yo creo que las empresas digamos del lado público empiecen a abrirse a conectarse de manera digamos de una manera mayor a través de servicios de procesos de temas con el mundo en general también sería algo que nos permitiría digamos un nivel de crecimiento y desarrollo digamos mucho más acelerado en los países muchas gracias Carlos entonces les propongo que cerremos nuestra discusión justamente con esos titulares si yo diría que la mía la voy a hacerla de primero para que no me la quiten sería tics y productividad van de la mano víctima de mi propio invento yo diría que es el momento del CIO lideremos la transformación digital bueno yo me quedo otra vez con la que estaba diciendo el fortalecimiento institucional y la consolidación de ecosistemas de innovación son la clave para la transformación no sé si tiene 150 caracteres pero muy interesante y Jorge Jarano dijo usemos el poder que tenemos como CIO para transformar la gestión pública 143 bueno yo desde desde un ente territorial creo que lo que toca decir es o lo que pienso es los municipios y regiones de Colombia deben entrar ya en la economía digital no me diste tiempo de pensar pero la transformación digital es un tema de personas perfecto maravilloso entonces con estas conclusiones cerramos nuestra discusión y básicamente no sé si tenemos algún espacio para para preguntas adicionales o ya cumplimos con la ah bueno entonces si tienen alguna pregunta pues ahorita por supuesto la discutimos la podemos hablar por fuera del panel y muchísimas gracias al auditorio muchísimas gracias a los panelistas por esta interesante discusión gracias